Soy Cristina Jaramillo, estoy aquí feliz en Tinta y Tinto, esto fue un encuentro hoy mágico, no venía por este lado de casualidad vine y me encantó esto, desde los nombres de los cafés, el café está delicioso, la oferta de baladería está exquisita, no, estoy muy contenta de que esté este sitio aquí, me encanta la ubicación, me encanta la decoración, me encanta todo, me siento en un lugar mágico. Soy Mónica Jaramillo, hoy estamos aquí en el Café Tinta y Tinto, es un lugar mágico lleno de todo ese contenido literario que caracteriza a la región, el país, es un lugar muy chévere porque es ese sitio en el que podemos venir a tomarnos un café antes de entrar a una función en el teatro o después de salir de ella o no necesariamente cuando venimos al teatro, sino cuando estamos por acá cerca al parque, venir y tomarnos un café. Es súper, súper chévere porque encontramos libros que podemos venir a leer, también se nos tomamos ese café o nos tomamos unas de trojita o nos comemos uno de los deliciosos pasteles y además tiene una carta que a mí, por ejemplo, me enamoró desde que la leí porque está llena de personajes literarios como por ejemplo el café Mejía Vallejo. Entonces dice la más deliciosa combinación de café expreso y a mí dulce con ese toque especial que une el aroma rural y la vitalidad urbana. Entonces los invitamos a que vengan a tener un tinto y disfruten un rico café. ¡Gracias! ¡Gracias!